muy bien muchachos continuamos con física semana cero uno y dice así la primera pregunta 3 2 1 cuál sería la respuesta casa muy bien pregunta número 2 3 2 1 cuál sería la respuesta boro muy bien pregunta número 3 cuál sería la respuesta 3 2 1 avión muy bien pregunta número 4 3 2 1 la respuesta sería avioncito pregunta número 5 3 2 1 la respuesta sería enanito pregunta número 6 3 2 1 la respuesta sería enanito pregunta número 7 3 2 1 la respuesta sería dedo muy bien pregunta número 8 3 2 1 la respuesta sería dedo what la pregunta número 9 la respuesta sería 3 2 1 correcto avión citó la última pregunta la pregunta número 10 cuál sería la respuesta 3 2 1 la respuesta sería enanito ahí está enviamos vemos puntuación vemos que hicimos todo perfecto así que podemos continuar con el siguiente curso muy bien no te olvides de comprar los formularios de semana 0 1 saludos mino y mina el vídeo ya acabó pero tengo unos 27 segundos para pedirte que compartas mi material con tus compañeros y compañeras honestamente es la única forma en la que me podrías apoyar y bueno quiero pedírtelo además estás viendo en pantalla una lista de reproducción contiene un montón de ejercicios igualitos a este que has visto o más difíciles incluso y también su vídeo de teoría no te olvides de hablarme en whatsapp porque en whatsapp tengo muchos regalitos para ti aplica yin y yang a tu vida cuídate y chao chao eso era todo